La idea de nosotros principalmente es ir con un sumo y un seguidor de línea. En este certamen presentamos un robot sumo. La idea es llegar acá al 8 de noviembre con un seguidor de línea y dos sumos. Básicamente la característica es que el seguidor de línea es, como dice su nombre, un seguidor de línea. Que sigue una línea a través de todo un circuito y el sumo se basa en consensor infrarrojo de ultrasonido, detectar al oponente y sacarlo fuera del rim o del cuadrilátero. Está totalmente autónomo. Sí tiene un pulsador donde una vez que yo suelto el pulsador, después de 5 segundos automáticamente el robot arranca solo, digamos. Son totalmente autónomos y hay que estar alejados de una cierta distancia fuera del rim. El grupo de nosotros somos 3. Para el que presentamos ahora somos 3. Franco Quiroga y Belén Gutiérrez que no está presente. Pero la idea es agregar dos más, así se encarga de hacer el otro sumo a base del prototipo que elaboramos hoy. Parámetros que son los principales, digamos. Que son las dimensiones, tiene que ser 20 por 20, ni más ni menos. Y el peso máximo tiene que ser 3 kilos. Esos son los dos parámetros más marcados que tenemos que tener. Desde el punto de vista del diseño, ¿se puede utilizar pala o algún elemento que justamente ayude a desplazar al otro competidor? Claro, lo que no puede tener el sumo es algún aparato o algún circuito electrónico que le haga daño, que dañe al otro sumo o que le tire algún tipo de líquido. Eso está establecido por el reglamento. Diámetro de largo y ancho nomás. En altura no tiene nada, entonces lo que se puede hacer es poner una pala plegada y después de los 5 segundos cuando empiece el robot puede desplegar la pala y ahí no importa la dimensión del robot.